¿Dónde vives? En la vereda Mesitas Pues se logró la clasificación a la final departamental que se realizará en Neiva venciendo a la chica en las dos partidas del municipio de La Ulloa Ya tiene muchas habilidades para el ajedrez Ella va a ser una gran deportista que va a dejar siempre en alto al municipio de Aigo Agradecer al alcalde de Luis Ángel que pues parte de eso el uniforme Pues muy bonito, me llama la atención los logos que representan lo de piedra pintada Yo no soy del municipio de Aigo, yo soy del municipio de Garzón Es bonito ver que pues la alcaldía se interese por los deportistas de este municipio de cómo los han recibido, de cómo los han tratado, de cómo les han dado para la alimentación todo el trámite de transporte, los han acogido muy bien a todos entonces agradecerle pues a la gestión del alcalde Gracias por ver el video Gracias por ver el video